No cabe duda que la distancia Pura pasiones que son tragancia Mas un amor de verdad no puede acabar Aunque te vayas a distancia No cabe duda que hay amores Superficiales que son traidores Pero un amor de verdad nunca te hará mal Siempre te aguarda la distancia No cabe duda que soy humano Que alguna vez no te he lastimado Pero aprendí a decir Y en mi corazón eres la única que amo No cabe duda que el tiempo enseña Y nadie aprende en cabeza que no Es que el orgullo no va cuando hay amistad Entre dos seres que se aman No cabe duda que el amor Por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor Y se hace más intenso No cabe duda que el amor Por ti lo que yo siento No cabe duda que el amor Y se hace más intenso No cabe duda que soy dichoso Porque en un mundo que está tan loco Yo te he encontrado a ti Sufren nada de mí Y te anidaste aquí en mi pecho No cabe duda que está por verse Si que será cada vez más fuerte Un tierno amor que nació A pesar del dolor Es una historia tan valiente No cabe duda que soy humano Que alguna vez no te he lastimado Pero aprendí la lección Y en mi corazón eres la única que amo No cabe duda que el tiempo enseña Y la diapra en cabeza queda Es que el orgullo no va cuando hay amistad Entre dos seres que se aman No cabe duda el amor Por ti lo que yo siento No cabe duda el amor Y se hace más intenso No cabe duda el amor Por ti lo que yo siento No cabe duda el amor Y se hace más intenso No cabe duda el tiempo enseña Porque un amor de verdad No puede acabar aunque te vayas a distancia No cabe duda el tiempo enseña Y aprendiendo de ti Me ayudas a vivir a saber Quien yo soy Y entregarme a la mano No cabe duda el tiempo enseña Que nadie aprende Porque abresa queda Busca pasar con tu propia experiencia No cabe duda el tiempo enseña Por eso pido a Dios Que seas tú Mi fuente de felicidad Doña Beluga Doña Beluga No cabe duda el tiempo enseña No cabe duda el tiempo enseña Que hay que vivir con conciencia Que el tiempo enseña Cuyo no va De que no ser es cuando se ama De duras Curan amores Que son bragancias Que el tiempo enseña El amor de verdad Siempre te aguarda De duras Hay que disfrutar la aventura Que el tiempo enseña Así, así es la vida Música 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 ¡Gracias!